Sofía, Future History Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's skirt, you know how to be a drrrr ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso, ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Baby, just hush the talking Let my lovin' ease your mind If love's the game, let's play a million times Baby, give it to me I'll be good company Baby, me no me es Jason Derulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos Baby, if you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la De la GZ, baby Okay, disculpe la ignorancia nunca quise lastimarte Lo que quiero transformarte mi Dios sea mi obra de arte Dime si tú quieras ver igual cómo se hace. Prendemos toda la noche y la nube voy a llevarte. Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes. Como diste en mi dama y en la cama amarrarte. Besarte arriba, abajo, pa' ponerlo interesante. Después de todo esto, nunca vas a olvidarte. Hola, ¿cómo tal? Sofía. Dale, ¿cómo? Mishnela. Jason. Baby, this back's up, we gon' get it wrong. If you wanna turn it on, we gon' get a lighter. Después hablamos. If you wanna turn it on, we gon' get a lighter. Después bailamos. Yeah, yeah. Baby, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso, ya estás a mis pies. Baby, un, dos, tres, un, dos, tres. La, 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 la. Ta, la, 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 la. Un, dos, tres, un, dos, tres. Care for me, uno, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Love how you count it out for me, great. Un, dos, tres, I'm gonna make you a freak out. Care for me, uno, dos, tres. La chulita, homie. Un, dos, tres, un, dos, tres. Love how you count it out for me, great.